Muy buenas noches, ¿cómo están? Les mandamos saludos desde El Caluz. Estamos muy contentas porque el día de hoy se inauguraron dos muestras que se llaman... ¡Oy! Empieza con A. Esa no lo sé pronunciar, me sé el de Elvira Gascón. Elvira Gascón, que bueno, es esta mujer extraordinaria que fue muralista, ilustró muchísimos libros que seguramente ustedes van a reconocer aquí en la muestra. Pero la otra artista que es una surrealista francesa extraordinaria es Alice Rao. Entonces, pues estamos aquí de fiesta. Yo creo que ya es la última inauguración del año a la que asistiremos. Y próximamente, pues esperemos seguir hablando más de ellas. Sí, bastante. Y apenas es la inauguración, inicie mañana para que puedan visitarla. Ya les iremos subiendo también videos.